Una gran fuga de agua se registró esta madrugada en el norte de Guayaquil. La fuerza con la que sale el agua destruyó parte de la acera y seguramente va a destruir parte de la calle también. Veamos. El agua convirtió un tramo de esta calle en un verdadero río. Además, el líquido ingresó a una vivienda y amenazaba con llegar a otras. Todo ocurrió luego de que una tubería matriz de agua potable sufriera una avería. Se escuchó un estruendo, una explosión. Nos asomamos, todos estábamos adentro y vimos que el agua de la tubería madre, la matriz, había colapsado. Bueno, ustedes han filmado adentro, en el interior de las casas, está entrando agua por el patio, por las tazas. Entonces imagínense el daño que ocasiona, malos olores. Ocurrió en la manzana 224 Villa 7 de la ciudadela Los Vergeles, en el norte de Guayaquil. Los habitantes del sector aseguran que no es la primera vez que atraviesan este tipo de problemas. Y esto ya viene sucediendo de buen tiempo atrás, más o menos, aproximadamente dos años, que ocurrió la primera vez. Y de ahí entonces arreglaron, pero no sé qué pasa, que se ha venido deteriorando esta tubería así por cuadrantes. Informó Jorge Salazar.